Está finalizando West Ham vs Manchester City Pues esta es la Premier League O se enfrenta a dos equipos Y el resultado por hoy está 2 a 1 A favor de Manchester City Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar en sus últimos segundos Porque Manchester City le aumente más O West Ham lo empate Porque esta es la Premier League Cualquier cosa puede pasar en sus últimos segundos Aquí claramente se ve que el Manchester City Será el próximo partido con Estrella y Oja Por el pase de un post de la Champions Este marzo de Jumbo Aquí claramente se ve que el primer gol Entraría los minutos 36 Del jugador Ward Royce para West Ham 1 a 0 a favor Y se estarían al descanso 1 a 0 ¿Vale? Y al segundo tiempo A los minutos 46 Anotaría el primer gol Para Manchester City O para el empate El jugador 2 ¿Vale? Para Manchester City 1 a 1 Y en los minutos 76 Entraría el segundo gol Del jugador de Bernardo Silva A Manchester City 2 a 2 ¿Vale? Así estaría Quedando este partido Pero vamos a ver las estadísticas Del partido Quien estaba superior Todo eso ¿Vale? Vamos a ver aquí Claramente se ve que Manchester City Estaba recontra superior Con 69% Y West Ham con 31% ¿Vale? Aquí En la tabla de posiciones Vamos a ver quien está Primero Manchester City 3 a 1 15 puntos Estaría el primer poste De la Premier League Y West Ham Sus 10 puntos Con En el puesto Conmigo Nos vamos a ver Hasta el próximo video Jueves y bendiciones A todos No crees que Tengo un video Mío Y es aquí En que suscríbete A mi canal Y es que De la campanita De las notificaciones Y así se hace El video Notificado Cuando se sigo A ver Un nuevo video Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!